hola doctor buenas tardes que me recomienda para el refrio tengo dos perritos con estornudos y algo de secreción en la nariz quisiera creer que tus perritos están vacunados correctamente todos los los perros deben vacunarse anualmente con la vacuna quíntuple o sextuple la vacuna quíntuple los protege contra parvovirosis moquillo hepatitis adenovirus y para influenza moquillo adenovirus y para influenza son tres enfermedades respiratorias que son las más comunes y las las más importantes en los perros un resfrío como vos le estás llamando estimada silvia podría ser el comienzo de una infección respiratoria más importante si sólo es estornudo y un poco de secreción podría ser una alergia respiratoria ojo si la secreción ya es no es transparente la secreción es amarillenta o es verdosa los perros se estornudan o también pueden toser y incluso con un poco de lagañas o secreciones en los ojos tipo conjuntivitis ojo que podrían estar podrían estar incubando alguna enfermedad respiratoria como el moquillo canino lo más importante es que estén vacunados contra el moquillo la vacuna quíntuple protege a los perros contra el moquillo canino si es una agüita nada más y tus perros están muy bien de ánimo no tienen moco no tienen lagañas y se están alimentando perfectamente prácticamente no sería necesario un tratamiento si tus perros no están vacunados no tienen la vacuna quíntuple ojo porque podrían estar incubando moquillo veamos ahora qué puedes hacer para devolverle la salud y el bienestar a tu perro voy a guiarte en tres pasos muy simples para que tu perro recupere su buena salud el primer paso es el reposo esto consiste en evitar que tu perro realice todo tipo de actividad física y sólo se dedique a descansar en un ambiente confortable cómodo sin corrientes de aire y a una temperatura ambiente agradable el segundo paso es mejorar su dieta los perros en este estado suelen tener disminuido su apetito por lo que es recomendable mejorar su alimentación de la siguiente manera si alimentas a tu perro con croquetas alimentos balanceados comerciales durante estos días te recomiendo cambiar a una dieta natural simplemente puedes incluir en su dieta pollo cocido combinado con un poco de puré de calabaza la alimentación blanda y tibia puede hacer que tu perro comience a comer y esto mejore su estado de salud o acelere la recuperación y el tercer paso que voy a recomendarte es medir la fiebre para esto puedes usar un termómetro común de los que utilizamos los seres humanos aquí arriba voy a dejarte el enlace de un vídeo para que sepas exactamente cómo tomarle la fiebre a tu perro con un termómetro la temperatura normal en los perros es de 38 a 39 grados centígrados por lo tanto si tu perro tuviese más de 39 grados centígrados lo que deberías de hacer es llevarlo inmediatamente al veterinario pues necesitaría en tal caso un tratamiento incluya entre otras cosas un antibiótico para combatir las infecciones respiratorias eso es todo si tienes alguna duda deja tu pregunta aquí debajo del vídeo prometo en breve responderte y ayudarte muchas gracias y hasta un próximo vídeo